Hola, hola, muy buenas tardes señoras y señores, aquí estamos en el pasacalles, pasen y vean, es una edición de febrero ya la última, es el último martes de mes y vamos a hablar de nuestras cosas. Hoy en teoría debería haberse celebrado pleno ordinario del ayuntamiento, pero por segundo mes consecutivo no ha ocurrido así, lo que no quiere decir que no haya pleno, como se ha encargado de reiterar en las últimas horas el alcalde de la ciudad, José Robles Valenzuela. Estamos en este espacio de análisis ciudadano exhaustivo sobre la actualidad obetense, sobre la realidad y el día a día de su ayuntamiento. Hoy, como decimos, no hay pleno, no se ha celebrado pleno, segundo mes consecutivo, sin pleno ordinario de la Corporación Municipal, no hay pleno ordinario, pero sí extraordinario este jueves. ¿Por qué? ¿Por qué no el martes y sí el jueves? ¿Por qué no ordinario y sí extraordinario? Se debatirán mociones y habrá capítulo de ruegos y preguntas, pero, por ejemplo, no se debatirá la propuesta de subrogación de los contratos de los 29 trabajadores fijos de la Sociedad Mixta de Limpieza y Jardines en Desau, pese a que una iniciativa en esa dirección salió adelante con los votos de la oposición en la última Comisión Municipal de Mantenimiento. Tampoco se va a discutir en torno a la petición de retirada de facultades directas al alcalde en temas judiciales, en revocación solicitada por el andalucista Mendieta. Habida cuenta, explicitaba el concejal de la oposición lo críptico que ha demostrado ser el regidor en asuntos judicializados como la ejecución de la sentencia del litigio con la Casa Ducal de Medinaceli. Precisamente que el tema de Endesao esté ya judicializado es el pretexto que esgrime el alcalde Robles para no tratar esa cuestión en sesión plenaria. Pleno sí este jueves, pero no el último martes de mes como está establecido. ¿Por qué? Esa es la pregunta que trasladamos a la media docena de contertulios del Pasacalles que hoy hemos citado a nuestro programa. Rafael Carrasco, buenas tardes. Luis Juan, bienvenido. Juan Antonio Espósito, mucho me alegro de verte. Después de algún pequeño achaque de salud, pero ahí estás, al pie del cañón. Pedro Jesús López. Buenas tardes. Bienvenido, amigo. José Manuel Gómez. Hola, buenas tardes. Y don Salvador González. Muy buenas tardes, noches a todos. Me alegro mucho de veros. ¿Por qué? Es una pregunta, bueno, pues está muy en la línea de tu niña o de mi niño, que son pequeñitos y están en la fase ahora de decir por qué. ¿Por qué? Siempre. Pues ya lo has dicho tú. Pero claro, se lo pregunta también la oposición. ¿Por qué? Se lo decía mucho Mourinho. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo creo que no es de no haber entendido el resultado electoral en su día. Desde el 95, la ciudadanía de Úbeda no está dando mayoría absoluta. Y está diciéndole al alcalde correspondiente que tiene que pactar. Que tiene que entenderse. Pero mira, Rafa, que eso es matizable. Porque claro, si uno sigue esa argumentación, ese razonamiento, dice, sí, pero luego te ha castigado la ciudadanía. O sea, pactos estables con Izquierda Unida del PSOE. El siguiente mandato. Hombre, yo quiero recordar, en ese sentido, yo quiero, digamos, matizar lo que ha dicho Rafa y lo que ha dicho Manolo. Digo simplemente un dato. En el año 95, digo porque me pilló a mí, en el año 95, la ciudadanía no solo no castigó al Partido Popular, sino que el Partido Popular aumentó en votos en las siguientes elecciones, en el año 99. Exactamente. Y no pactó. Sí, pero ya pesó Izquierda Unida. Pastó al principio como el Partido Andalucita, que se estuvo un tiempo con Aurelio Valladares hasta que entró Bendita y ya se fastidió. Igual, 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 igual. Igual, Manuel, no estamos hablando de pactos, pero lo que sí estamos hablando es de que tiene que haber un alcalde dialogante, un alcalde que entienda que a los temas hay que sacarlo de la ciudad, porque no va a haber un proyecto de ciudad al no haber mayoría absoluta y tiene que pactar. Y una de las trayectorias que se ha tenido en esta corporación es que previo a cuargués pleno se ha tenido una reunión de portavoces y algún portavoz o algún grupo político ha tenido un interés en meter en el orden del día algún punto. Y eso se viene haciendo desde el principio de la democracia. Pero en este pleno, que está diciendo por qué se convoca extraordinario y no ordinario, el alcalde no quiere convocar aquellos puntos que la oposición o otros grupos creen que deben de entrar. La pasada semana hubo junta de portavoces. ¿Qué es lo que pasa? Fue el viernes, a las ocho y media de la mañana, a las diez hubo comisión de Hacienda. Claro, había dudas. Desde que hasta las dos de la tarde todavía se puede convocar el pleno ordinario. Tenía tiempo de convocar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en un pleno ordinario un voto mayoritario puede incluir un punto en el orden del día. Pero en un pleno extraordinario no se pueden incluir puntos del orden del día. Yo, teniendo los puntos del orden del día todos preparados, no convoco el ordinario, y hago estrategia de tiempo, y convoco el extraordinario que van con veintiocho puntos, que el único que puede merecer la pena es el convenio de amigos de la música. El resto, puro trámite. En los puntos que van, Rafa. Aquí lleva a la oposición. Pues muy sencillo. Ahí tiene a Izquierda Unida denunciando a las defensas del pueblo. El PSOE yéndose a la fiscalía. O ahora a la oposición. El PSOE, en este caso, convocando, como en derecho le corresponde, convocando un pleno con los puntos importantes de esta ciudad. Se tiene que llegar a ese extremo de un alcalde que no entiende, que tiene que hablar, que tiene que pactar con el resto, porque no tiene mayoría, porque en su día el electorado le dijo no tenéis mayoría ninguna. Vamos a escuchar a... No, es que muchas veces nos quedamos solos en la forma y en la forma administrativa. Un pleno extraordinario no quiere decir absolutamente nada. El único matiz, y lo ha dicho Rafael, el único matiz es que durante la celebración, durante la celebración del pleno, se pueden meter algunos puntos. Porque una mayoría del pleno, que no quiere decir que sea la oposición, el propio equipo de gobierno, la mayoría, puede meter un punto extraordinario fuera del orden del día. O sea, que a quien más le interesa, a quien más le interesa, le puede interesar que se hagan pleno ordinario, es al propio equipo de gobierno, porque puede manejar dentro de la dinámica normal y de trabajo de un ayuntamiento, en ese pleno ordinario, puntos que pueden ir fuera del orden del día. O sea, que insisto en este asunto, que no pasa absolutamente nada porque se hagan pleno... O sea, que no es una angustia ni una estrategia. No, es que nos centramos en cosas que no son verdad. O sea, que no son verdad, que son verdad, que son un hecho que es un pelo extraordinario en vez de un ordinario, pero que se celebra dos días después. Es la oposición la que hace esta interpretación. Pero que es una interpretación falaz, porque no tienen razón. O sea, en ese sentido, se fijan en una cuestión que no es verdad, y que no pasa absolutamente nada, que la ciudad... No, no, perdona, pero en algún momento, y que la ciudad ni se clasa, ni la ciudad pasa nada. Todas las cuestiones que dice la oposición de llevar los plenos se llevan. Si no se llevan este pleno, se llevan el siguiente, si no hay la oposición de todos. Es que el alcalde parece que el alcalde no quiere llevar determinados puntos. Y no es cierto, no es cierto. Pero es una interpretación legal. En un pleno extraordinario no se pueden incluir puntos fuera de los... Insisto, Rafael, que al que más le interesa un pleno ordinario haga el equipo de gobierno, porque puede meter cosas por el no sé el día, porque es el que trabaja, el que gobierna, a la oposición le da igual. La oposición ha hecho una serie de propuestas para que vayan al pleno. ¿Van ahora a este pleno? ¿Sí o no? ¿Pregunto? ¿Cómo que no? Han hecho propuestas que se vayan a discutir y mociones que se puedan meter. ¿Cuántas veces han metido su rogación? Y se meten unas cosas, otras veces no, otras veces hay informes, otras veces no. Vamos a que se entran esto de la niña. A mí que andan mal de un ayuntamiento. No hay ningún problema. Estamos haciendo un drama de una cosa que es normal, un funcionamiento de un ayuntamiento. El que está confundiendo al pueblo sois vosotros, a él, el PP. Porque estáis diciendo mentiras, pero grandísimas. ¿A quién le interesa? Usted dice, ¿a quién le interesa convocar un pleno ordinario? Si tiene mayoría. Pero si no tiene mayoría, no le interesa convocar pleno. ¿Por qué, Juan Antonio? Hombre, muy claro. A ver. Muy claro. Porque en un pleno ordinario, como bien ha dicho Rafa, la oposición puede introducir cualquier punto de donde sería. Lo puede introducir una semana antes metiéndolo en el registro de entrada del ayuntamiento. Perdona un momento. Qué cosa más complica. Vamos a ver. A lo mejor porque no trabaja la oposición. No, no, no. A lo mejor el problema es de la oposición, Juan Antonio. Que no están trabajando. Que no, que no, que no queremos entender es que el viernes, el viernes hubo, si puedo hablar, hablo, el viernes, el viernes hubo reunión de portavoces. Y no le preguntaron si había pleno ordinario porque entendía que cuando los viernes se hace el reunión de portavoces anterior al último mes de cada mes, se entendía que el pleno iba a ser ordinario. Bueno, eso también te lo puedo matizar. Bueno, ahora lo matizas. Cuando el alcalde se entera que en la comisión de mantenimiento aprueban por mayoría los grupos de la oposición, introducí un punto de Londres Día para que los trabajadores de Andesau ingresen al ayuntamiento automáticamente. Su rogación de los contratos. Y el otro punto era, como bien ha dicho Manolo en su exposición, quitarle las competencias que en su día el pleno le dio al alcalde, que se las pueden quitar. El alcalde no convoca pleno ordinario y convoca pleno extraordinario para prohibirle a la oposición que puedan introducir esos puntos de Londres Día. Lo único que la oposición tiene es lo que aquí se ha dicho también, y es que la ley ampara a que pida un pleno extraordinario con unos puntos de Londres Día determinados para que en un tiempo que marque la ley el alcalde tenga que convoca pleno. Pero no me digas que le interesa al alcalde con poca pleno ordinario. Si tiene mayoría, su primera intervención de Juan Antonio Espósito, efectivamente, yo conozco un orden del día que se analiza en junta de portavoces, donde están todos los puntos que ahora aparecen, más otros que se abordan en comisión de hacienda. Efectivamente, que aquí no viene. Una hora más tarde. Como es normal y corriente. Que la comisión de hacienda siempre hasta... Eso lo sabemos todos. Eso no se aconseja. No, no, no. ¿Qué ha pasado o no? No ha pasado. La comisión de hacienda, por regla general, y nosotros ahí, se suele convocar siempre una extraordinaria de comisión de hacienda, porque es que es una comisión muy dinámica, porque entran muchas cosas de modificaciones, etc. Y es muy normal que antes del pleno se convoquen comisiones de hacienda. Es una cosa de lo más normal. Salvador González. Sí, Gumi. Lo que tenía que ser normal es que se convocaran todas las comisiones cuando se tienen que convocar, que no se convoca. Pero que aquí, en el tiempo que llevamos gobernando, nunca, nunca se ha hecho una junta de portavoces antes de hacerse todas las comisiones, salvo esta. ¿Cómo todas las comisiones? ¿Y dirán los plenos? No, no, las comisiones. Lo último, la junta de portavoces para hacer el pleno. Esta vez ha sido al revés. Se ha hecho primero la junta de portavoces, quedando comisiones por hacerse. ¿Me has entendido lo que te estoy diciendo? Como la comisión de hacienda que se produjo. Que es la más importante siempre. Bueno, y la comisión de hacienda fue todo urbanismo, prácticamente, lo que se habló en la comisión de hacienda. Que tampoco fue una comisión de hacienda de... Pero claro, el motivo fue porque tenía otras cosas que hacer el alcalde particulares y políticas de partido. Y por eso la hizo el viernes a las ocho y media de la mañana. Porque él se tenía que ir... Tuvo que adelantarlo. Tuvo que, claro, lo adelantó a las ocho y media de la mañana, que yo el horario no entro nada de por ser a las ocho y media. Como sea a las una, como sea a las medias, exactamente igual. Pero lo que sí he dicho yo de matizar es que es la única vez que se ha hecho antes de celebrarse todas las comisiones. Que es que una vez que se han celebrado todas las comisiones es cuando se sientan y se hace el orden del día con la Junta de Portavoces. Que tampoco es que se haga el orden del día con la Junta de Portavoces para que los portavoces puedan ahí ampliar algo. Que eso luego se hace el alcalde. Que para eso también tiene potestad. Sí, de eso potestad para hacerlo. Exactamente. Y de lo que estáis diciendo, de que es la única manera de que obligarle a hacer algo sea un pleno ordinario. Que vamos, que tú que digas que los plenos ordinarios es lo que más le interesa a alguien por gobierno. Entonces este no se está enterando porque a él no le interesa. La mayoría de los plenos que se han celebrado en esta legislatura son extraordinarios. Pero por circunstancias que no tienen nada que ver con una maledicencia del señor alcalde. Sí, 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 sí. Sí, porque Hurtas es el derecho. Sí, la tiene, sí, la tiene. Aquí lo que se trata de colocarle a Pepe Robles una serie de San Benito que no son verdad. Los que tienen los que en San Buca. No, 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 no son verdad. Bueno, lo que tú digas. No son verdad. Y son cosas de la dinámica, de la operativa y del día a día de un alquilamiento. Y de qué sirve. Y no pasa absolutamente nada. Es que no pasa nada porque no pasa nada. Y la ciudadanía yo creo que es otra cosa. Yo voy a decir lo que voy a decir. Y de qué sirve que se lleve, se meta un orden del día en el pleno, se apruebe para que luego él llegue a informe del secretario y diga que por interesar de la ciudad por un decreto, ese punto no se lleva a cabo. Y ahora se hace otro. Ese también lo hace el alcalde. Aquí. Lo ha hecho. Lo ha hecho. En los años que lleva este alcalde, ahora mismo gobernando, en ningún momento, en ningún momento se ha saltado la torre de la ley. En ningún momento. Yo no estoy hablando de cesarte la ley. Yo he dicho algo de que se salte la ley. ¿Está haciendo alguna ilegalidad? No. ¿Está haciendo incluso alguna irregularidad? Bueno, eso lo veremos dentro de unos días. Tampoco. Pero que no lo está... Y él está utilizando sus atribuciones de alcalde y lo que no podemos hacer es gobernar desde el banquillo cómodo de la oposición. Sin responsabilidad. ¿Qué es lo que está pasando en esta ciudad? Que no, que no, que no, que no. Que muchos están intentando gobernar esta ciudad tranquilamente se ha saltado en la oposición. Aquí lo que tratan de gobernar es la mayoría. Sin responsabilidad. Sin responsabilidad. ¿Cómo se va a hacer sin responsabilidad? Es muy fácil gobernar sin responsabilidad. Si tú metes un punto de la ley de diario ganas, está responsable. Es lo que está haciendo aquí, Izquierda Unida, el Partido Socialista, IPDU y el Partido Andalucía. Eso es lo que está haciendo. La ciudadanía le ha dicho al PP que tiene nueve contas calas. Si al final no hacemos santo. Y no puede gobernar. ¿Y por qué no llega a acuerdos? ¿Y no? ¿Por qué no? Porque se han llegado a acuerdos en esta ciudad con Izquierda Unida. Se han llegado a acuerdos. Se han llegado a acuerdos con el Partido Socialista. Se han llegado a acuerdos con IPDU. Se han llegado a acuerdos con el Partido Andalucista. Al principio y al final, cuando hay voluntad. Pero no existe esa voluntad en la oposición hoy por hoy. No existe esa voluntad. No existe esa voluntad. El alcalde se ha deflutado muchas veces. Está confundiendo a la ciudadanía. La ciudadanía es la que vosotros, la oposición, no a vosotros. La oposición lo está confundiendo. Vamos a escuchar también la opinión de otros. Mira, en esta legislatura había un acuerdo con Izquierda Unida. Que fue el primer pleno que hubo la corporación para echar abajo el RO. Ya no había más acuerdos. El reglamento. El reglamento que el RO. Ahora, el otro acuerdo con Luisa Leibas. Pero si que esos son falacias. Mira, sé que ve los plenos. Uno ve los plenos. Pero vamos a ver, Juan Antonio. Si uno se pone a ver un pleno. Uno tiene la paciencia, que yo muchas veces entiendo a la ciudadanía, que no quiere ver un pleno. Tienes que dejar hablar. Yo dejo hablar. Pero uno ve un pleno. Y en el pleno hay 20 puntos. Y de los 20 puntos vamos a ver a la gente cuando levanta las manos. Y se levanta las manos. ¿Quién apoya del PP? Una vez apoyado. Entonces, otra vez. Puede ser estrategia por tu parte. No pasa absolutamente nada. Ante las posibilidades de poder defender la situación en la que estamos. Que te comportes así. No dejando hablar a nadie. Puede ser una estrategia. Puede ser. Yo puedo interpretar eso. No dejar hablar a nadie. Hay argumentos, Rafa. Hay argumentos. A todo el mundo. Y no tenemos algo. Y no hay argumentos. Argumentos te los acaban de decir. Y argumentos. Salvador ha dicho que aquí, poquitos, poquitos, poquitos plenos, ordinarios se han convocado. Todos los plenos son extraordinarios para controlar el orden del día. Para que desde la oposición no me metan ningún punto. Eso quiere decir falta de diálogo. Que la oposición se vaya a los juzgados, se vaya al defensor del pueblo. Farta de diálogo. Y se ha hecho la denuncia. Farta de diálogo con los trabajadores de Endesao. Mira como si tiene mano izquierda con el donde. Rafael, Rafael. Gracias. Con el donde con el duque. Gracias. Tiene mano izquierda. Pero con Endesao ninguna. Vamos a escuchar. Lleva ahí 45 días. Que los tiene tirados en la calle. Y lo está provocando solamente él. Vamos a hablar precisamente de ello. Y con los trabajadores, con los funcionarios, exactamente igual. Luis. José Manuel, con los trabajadores de Endesao. Y Pedro Jesús. También técnico. Rafael, por favor. Rafael. Venga, Luis. Vamos a escuchar por vez primera a Luis y a Pedro Jesús. Lo que veo es que su manera peculiar de ver la gestión política se toma como una afrenta el dictamen, ese acuerdo. Está diciendo José Manuel que no se pone de acuerdo la oposición. Precisamente en asuntos tan sustanciales como pudiera ser revocarle la representación en materia judicial por parte de la corporación. Eso lo toma como una afrenta. El que la comisión de mantenimiento... Pataleta. Sí. Pero... El que él dijo en rueda de prensa que era una pataleta de la oposición. Bueno, él ya a la hora de interpretarlo, pero que la comisión de mantenimiento asuma, se haga eco de una reivindicación que afecta a 29 familias y que ha tenido su eco importante en la ciudad o la manifestación que hicieron el domingo, pues cuando él le está dando esquinazo, pues lo mismo, llega al punto y la verdad es que simplemente no es que sea una irregularidad ni una ilegalidad. Puede ser una finta, un regate en corto, una habilidad que luego con el paso del tiempo podemos ver hasta dónde llega. Si vemos que en el futuro, en el año le queda en mandato, se atrinchera, se encastilla y dirá, bien, ahora ya me las voy a dar todas al mismo lado. Yo aquí detrás de la almena convocaré lo mínimo que me permita la normativa en cuanto a pleno ordinario, donde se puede condicionar el orden del día y puede haber asuntos decisorios en los que el equipo de gobierno, que cuestionaría yo incluso que exista equipo de gobierno como tal, porque con una gestión tan personalista, creo que él tiene más una visión en ese aspecto de mariscal de campo y por tanto los otros son decanes, en el sentido literal del término francés, de Sam, ¿no? Ayudantes de campo. Y los que delega para incluso situaciones tan, yo que sé, recuerdo tan conflictivas y tan bochornosas como aquella intervención que tuvo que hacer una concejala leyendo un S que dio pie a una demandada general de toda la oposición, o sea, sentirse tan ofendido en aquella ocasión que decir, pero bueno, ¿qué estamos diciendo? ¿qué estamos oyendo? Entonces, si en este año que queda los pone en el brete decir, bueno, mientras tengáis margen de maniobra, lo único que os doy opción es a ver si os ponéis de acuerdo para una moción de censura, que sabe que jamás prosperaría ya, y a la vez el régimen de sesiones reducido a la mínima expresión. Puede hacerlo y funcionará a golpe de decreto en las materias que él quiera y no abordar lo otro. Y la manera de cerrar el pico, digamos, en ese momento a la oposición hubiera sido, por ejemplo, esa cuestión que plantea el Partido Andalucista. Pues llega él y sale y dice, ¿no viene proclamando que sí ha pedido ya la ejecución de la sentencia? Tan sencillo como mostrar a los medios el documento. Es decir, aquí está la comparecencia del ayuntamiento pidiendo que se ejecute la sentencia respecto al Palacio Francisco de los Cobos. Ya le ha cerrado el pico a todo el mundo. Ya está, es verdad. Pero que no la presenta. Estamos especulando. No la presenta, pues claro, da pie a que lógicamente intente la oposición por los medios que sea revocarle poderes. Pedro Jesús. Bueno, cuando pase esta legislatura a la que le queda, por suerte, un año, digo por suerte porque está evidente que se necesita un cambio en la ciudad, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Y desde el punto de vista de la mayoría de los bastantes. Yo no digo ya de partido, pero sí de forma de dirigir la ciudad, es evidente. Yo vengo diciendo tres años ya aquí. De talante. De talante, sí. Algunos pueden entender también talante de la oposición y talante del gobierno. Yo he dicho que no me centro únicamente en el equipo de gobierno, me centro en general, ¿no? En talante hay una crispación, además que se manifiesta aquí incluso en los debates, cuando se enfocan ambos pareceres, que no le hace bien en absoluto a la ciudad, ¿no? Yo, la palabra extraordinario, para mí tiene un significado que es ese, extraordinario. Cuando alguien hace un sorteo extraordinario es que está haciendo un sorteo que normalmente no se celebra. Y cuando alguien hace algo ordinario es porque es algo que se suele celebrar, ¿no? Y que es lo común. Entonces, sin entender mucho de este tipo de circunstancias legales que aquí se entienden los demás por su experiencia política, pues el común de la gente le dicen ¿por qué pudiendo celebrar un pleno ordinario un martes lo celebra un juez extraordinario? La gente no lo entiende. Ahora, lo que hay detrás de eso, quizás había que explicarlo mejor. Yo lo que sí quiero aquí es volver a acordarme de las 29 familias de... Es que parece que ese tema también es fundamental en esto. Yo lo veo fundamental en la oposición que está intentando... ...por lo menos huele, por lo menos huele. ...de una manera u otra colar ese asunto y ya no en forma de moción, sino punto del orden del día... ...sí que una moción no tiene... ...informado previamente en comisión de mantenimiento... ...no tiene sentido. ...independientemente de la causa definitiva, quizás el señor alcalde debía de explicarla, porque ha convocado un pleno extraordinario, que lo sepamos todos, con todas las características que se conlleve, si es verdad que hay un cierto tufo por las circunstancias que están ocurriendo, por la manifestación del domingo y por todos los hechos que se están ocurriendo. Yo me gustaría que todos nos pusiéramos un poco en la piel de las aventuras femeninas que llevan ya una auténtica calvario, como he tenido calvario detrás, y que es que uno se para a pensar y dice, pero es que se están riendo de mí. Se están riendo de mí porque ya no es que me den una solución, es que me obvian, me ignoran, no soy nadie. Aquí en la ciudad, ¿no? Quizás la solución no la tenga yo, pero es que yo insisto, desde mi ignorancia, si yo fuese un responsable político de esta ciudad, lo mínimo que haría, y lo vengo diciendo ya tres años aquí, es escuchar y dialogar. Y no se hace. No se hace. Porque no lo está haciendo. Y yo ya, mira que yo tenía esperanza, y lo he dicho muchas veces aquí. Pero hombre, con un año vista, sinceramente he perdido la esperanza, totalmente, ya me siento desesperanzado totalmente, a que se produzca un giro, porque además creo que no le interesa producirlo. Yo creo que aquí se habla de emociones tesorales, pues la oposición ha sido incapaz. No. Incapaz. No es la solución a una moción. Un momento, un momento. No es la solución. Claro, ahora por supuesto que no. Ni al principio tampoco. Ahora por supuesto que no, porque como ahora veo las elecciones a un año vista, no me interesa. Hombre, sí. No, no, no. Sí, sí, sí. Bueno, yo he dejado hablar, si me dejáis hablar a mí, os lo agradeceréis. Sí, termino, termino. La oposición ha tenido en sus manos hacer algo más. Ya no, porque claro, queda un año para las elecciones que no interesa. Ahora me ha desgastado yo, ha sido una moción de censura quedando un año para las elecciones. Venga, eso lo sabe todo el mundo. Pero claro, independientemente de eso, es que este alcalde, con este equipo de gobierno, con todas sus virtudes y todos sus defectos, ha tenido un gravísimo problema, que es no dialogar, no hablar, no estar con la gente. La gente lleva, desde que empezó la legislatura, esperando una reunión con el alcalde. Mucha gente. Que no lo ha recibido porque no lo ha dado la gana. De hecho, el ayuntamiento para la gente es un castillo con siete llaves. Inaccesible. Totalmente. Problemas cotidianos, problemas básicos, problemas que quizás no tengan solución, pero que hay que escuchar a la gente. Y un pleno extraordinario, yo no entiendo de todo lo que estoy aquí hablando, pero si yo escucho la legislativa que estoy comentando, de que es que hay puntos que no se pueden debatir, y que es que la gente dice, bueno, esto aquí es un tufo antidemocrático. No, pero yo no entiendo de todo lo que estoy haciendo. A mí me gustaría, hombre, ya que ha sacado el tema, Pedro. No, pero es porque ha sacado el tema, Pedro. Tú ahí está una cosa que ha dicho, Pedro. Una cosa muy simple, y yo creo que lo va a entender, por qué ciudadano que nos esté oyendo. Breve. Yo tengo aquí el orden del día del jueves. Si es verdad que no hay ningún problema, este orden del día con 28 puntos no se podía celebrar el martes. Le pregunto y le digo yo a los ciudadanos. ¿Por qué no se convoca el martes? Por lo que se ha dicho. Porque tiene el temor de que se introduzca algún punto más. Si no tuviese ese temor... Pero bueno, muchas veces... Pero tú a la ciudadanía... Muchas veces hasta tenéis razón en algunas cosas. Pero que en este punto no la tenéis. Es que veis fantasmas donde no lo hay. Es que veis fantasmas donde no lo hay. Bueno, explícaselo. Es que es muy sencillo. Estos 28 puntos no lo hacen martes. El pleno ordinario, al principio de un mandato corporativo, se reúne el pleno en una ocasión, y allí se organiza por todo el plenario, por todos los representantes, todos los concejales, se organiza cómo va a ser el régimen de sesiones del ayuntamiento a lo largo de los cuatro años que dura el mandato. Y ahí se dice. Las comisiones de Hacienda, el tercer mes, la tercera semana del mes. El pleno ordinario, el último martes del mes. Cosa que no la lleva. Pero es una cuestión de organización. Una cuestión de organización. ¿Qué diferencia hay entre un pleno ordinario y un extraordinario? Prácticamente ninguna. La que hemos dicho al principio, que en el pleno extraordinario no te deja margen para meter el punto de fuera de la orden. Pero no hablemos de la teoría. No hablemos de la teoría. No hablemos de la teoría. Vamos a centrarnos en el tema de los 29 trabajadores de Endesa. Que en la práctica no ocurre absolutamente nada. Y eso es una cosa que en este ayuntamiento, no no es este, sino en los cuatro mil y pico ayuntamientos de este país, pasa. O sea, que hay pleno ordinario, el pleno ordinario porque el alcalde tiene que salir de viaje, porque no se ha organizado una cosa, porque hay una cosa urgente que hay que llevar, porque hay un acuerdo que hay... ¿En todos los plenos tiene que ser alcalde de viaje? ¿En todos tiene algo de... Que puede pasar, Pedro. Pero sí que puede pasar. No, vamos a dejar la teoría. No he hecho la estadística. Vamos a dejar la teoría. No, no, la teoría no es la práctica. Yo no he hecho la estadística. Yo estoy seguro. Cada mío tiro de hemeroteca y digamos todas las semanas que ha habido pleno ordinario. Todos los meses que ha habido pleno ordinario. En este ayuntamiento, con los treinta y tantos años de democracia, y yo estoy completamente seguro que este mandato corporativo es el que es menos pleno ordinario que el alcalde. Pero es que... Es completamente seguro. No me lo creo yo. Y yo lo he mirado. No me lo creo. Ojo, eh. A lo mejor estoy en la salud. Y yo invito a cualquiera que no... Vamos a intentar ser ellos. Vamos, un momento, un momento. De los años 70 y hasta la fecha, a ver cuántos plenos está ordenado en esta ciudad en los distintos países. Vamos a hablar. Yo solamente lo quiero plantear así de claro. Está intentando relegar el tema de la subrogación de los contratos de los trabajadores del desagüe, el alcalde, de una manera u otra, a través de argucias, estrategias, estratagemas... Que aquí la única estrategia que existe en este asunto... Aquí lo único... Déjame un momentito, Salvador. Aquí se ha dicho algo explícito. Digo porque venimos de un acontecimiento que sí ha sido noticia. Habrán sido 800 los manifestantes o 300, como dice la policía, pero ha sido un acontecimiento el domingo. Aquí el equipo de gobierno ha dicho al respecto no tengo que entrar en la cuestión porque además de estar judicializada, además es que la sociedad en desagüe está en proceso de liquidación. Bien, pues según hemos sabido en las últimas horas, podemos decir ya o casi afirmar que la actividad propia del desarrollo de la concesión administrativa por ocho años habrá concluido a finales de 2013, pero las responsabilidades societarias y mercantiles no. Entre otras razones porque no se puede disolver una sociedad que mantiene a 29 trabajadores dados de alta en la seguridad social. Además, habrá causas objetivas que justifiquen la disolución, pero para ello hay que liquidar antes y ni siquiera han sido nombrados liquidadores, ni por parte del Consejo de Administración, ni por parte del registro mercantil. Y cualquiera que conozca un poco cómo funcionan las sociedades sabe que para liquidar hacen falta liquidadores y no hay liquidadores. Mira, en España, por desgracia, lo que le está pasando a los trabajadores de Endesao le ha pasado a muchísimas empresas, sobre todo en los últimos años con el tema de la construcción. Muchas empresas que estaban vigentes en el tema de la construcción, que estaban funcionando, que tenían sus trabajadores y que sus empresarios, sus dueños, sus administradores, sus accionistas se han quitado del medio, han quebrado, han hecho un concurso... Pero no compares una empresa privada con una empresa municipal. No, no, una empresa. Yo estoy hablando de un tema estrictamente técnico-jurídico. Pero hay una diferencia. Sí, hay muchísima... No hay ninguna diferencia. Jo, es que hay una diferencia. Muchísima. Vamos. Hombre, si no... Vamos a ver la clínica también a ver cuántas son... Que no es un tema... Que no hay diferencia. Cuando estamos hablando de sociedades mercantiles, aquí no hay diferencia entre ayuntamiento y empresa privada. No, es que esto es una sociedad mercantil. Una sociedad mercantil que tiene una serie de circunstancias, técnicas jurídicas, que ahora mismo está en una situación judicial que hay que respetar y que hay que ver. Ojo, porque no se puede atacar determinadas cosas si no se tienen todos los puntos arreglados. Que sí, que no podemos hacer determinadas cosas porque entonces lo que se está provocando es que la actitud o la acción que puede hacer el ayuntamiento puede ser la ilegal. Que el ayuntamiento no puede tener 29 padres y familias. ¿Por qué se da lugar a que se judicialice? Pues porque existe un convenio que en su momento se hizo y se hizo de una manera de aquella manera, y ese convenio es el que figura, y ese convenio es el que se ha ejecutado, el que se ha desarrollado, y ese convenio es el que se está discutiendo. Y un tema, insisto, un tema absolutamente judicial. El alcalde no tiene ningún interés, y yo lo digo aquí, y lo digo claramente, ojalá, 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 los trabajadores de Endesa que ahora mismo están en la calle, o que van a la calle, están en una situación irreglada, puedan entrar en el ayuntamiento, y lo digo claramente, y no me duele emprenda en decirlo, pero el ayuntamiento ahora mismo no puede hacerlo, tendrá que ser un juez el que lo decida. Porque sí, sí, Juan Antonio, sí, y lo digo claramente, ahora mismo es un juez el que puede decidir esa cuestión, no puede ser el ayuntamiento. Pero te voy a decir una cosa, que lo acuerde, que le acuerde la corporación que entre, y si después un juez tiene que decir que no lleva razón la corporación, que lo eche. Pero la corporación, en su conjunto, los 21 concejales, que acuerden en un pleno que se subrogue al ayuntamiento. No podemos, el ayuntamiento no puede ir en contra de los jueces. Por favor, que aquí estamos en un sistema socialdemocrático, hombre, hay unos poderes, y hay un poder, que el poder judicial que tiene que decidir sobre el determinado asunto. Y no podemos tampoco que el ayuntamiento hace cosas que no puede hacer. Yo entiendo que al poder judicial siempre llegarán aquellos conflictos que en la administración, en la política, en lo privado, no se resuelvan. Y no se puede resolver. Y en este caso, en este caso, sí se pueden resolver perfectamente porque aquí no hay una empresa en quiebra. Aquí hay una recuperación de servicios y que el presidente del consejo de administración, que a su vez es el presidente del ayuntamiento, a tu mano de decisión recuperar el servicio y cederlo. Eso no lo ha hecho el presidente, lo ha hecho el ayuntamiento, lo ha hecho todos los grupos del ayuntamiento, todos, no solo el alcalde, todos. No, todos no. Lo que no es lógico. Recuperar el servicio, todos. No, no, no. Una mayoría significativa. Una mayoría significativa. José Manuel, lo que no es lógico es mantener durante 50 días o, porque ya se convocará el juicio a los trabajadores sin hacer absolutamente nada, daos de harta que esos trabajadores van a tener indemnización y habrá que pagarle. ¿Y el propietario del servicio es el ayuntamiento de Úbeda? No. Es uno de los propietarios. Hay otra empresa que se llama FTC que también es propietaria. Hay un acto de conciliación que acude FTC y no el ayuntamiento. Aquí también hay otros socios que parece que el ayuntamiento es el único que viene aquí. Y pagarle a esos trabajadores. Se intenta resolver el tema. Judicialmente hay un acto de conciliación, acude FTC, no acude el ayuntamiento. Y luego hay otra cosa que yo creo que hay que someter a la consideración de la ciudadanía y se irá viendo con el tiempo. Las cuentas de Endesaú no están presentadas en registro desde 2010. Ya no están presentadas. Hay sustituciones de miembros del Consejo como el propio presidente que no ha sido sustituido legalmente y en registro no aparece quién es el nuevo presidente. Hubo una dimisión del vicepresidente que en este caso es de la empresa FTC que tampoco ha sido nombrado un nuevo vicepresidente. No, pues habrá que pedirle cuenta a los administradores de la sociedad. Es que la ley de sociedades establece qué son las atribuciones de los socios, las atribuciones de los accionistas, las atribuciones de los administradores. Y si los administradores, que no es el ayuntamiento que no es el ayuntamiento porque una cosa es el presidente del consejo de que se presenten las cuentas. Perdona, una cosa es el presidente del consejo de administración y estos son los administradores de la sociedad y los administradores tienen una serie de competencias que a lo mejor no las han estado cumpliendo y el administrador de la sociedad no es el ayuntamiento pero el presidente es el principal responsable el último responsable de que se presenten las cuentas. Hay que ver las competencias de cada uno y las cuentas y como no se han presentado muchas veces las cuentas en otras sociedades mercantiles de este ayuntamiento y no voy a decir ahora mismo nombre todos sabemos algunas que están por ahí pululando que todavía no se han presentado desde el inicio. Pero vamos, que una irregularidad contable o una irregularidad administrativa o mercantil eso no quiere decir que el ayuntamiento tenga que coger una serie de atribuciones y de competencias y asumir una serie de cuestiones que no pueda hacerlas ahora mismo hoy por hoy sin meterse en un follón el propio ayuntamiento. Entiendo yo y desde mi punto de vista de un punto de vista jurídico. Otra cosa es que llegue un juez y diga un juez y diga un juez señores del ayuntamiento según tal según la jurisprudencia ustedes tienen que asumir a estos trabajos y ustedes asumen tal fenomenal perfecto ojalá ojalá lo diga pero hasta que no lo diga un juez creemos que lo más prudente es lo que se está haciendo. Déjame 30 segundos para despedir. Estamos en tiempo final. Yo llamo a Narbañín para que te diga oye que tienes que tapar eso porque... No, pero llamo al seguro. No, pero yo llamo al seguro. Por prudencia llamo al seguro y llamo al perito para que me hagan. Pero voy haciendo los pasos no hago las cosas si muchas veces... Vamos a ver Rafa criticamos al alcalde. Bien, pues llegamos al punto final señoras y señores. Hemos terminado. Hemos terminado. Ya ven que queda poco más de un año para las elecciones el ambiente está crispado y lo que te rondaré morena. Seguiremos hablando de esto mismo el próximo martes. Dios mediante. Adiós. Adiós.